¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con estas armas espero que lo disfruté porque es una partidaza Espero que lo gocéis Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo Vamos al Bunti No voy a coger el Bunti todavía 5, 4, 3, 2, 1 Vamos así para allá ¡Uh! ¡Karen! ¡Ojo! ¡No! Mocha He dudado en pegarle con la Ram 7 Pero es que la Ram 7 se levanta tanto Que digo, prefiero Prefiero matarlo normal Es más, me voy a llevar la MP7 esta El CAR Porque bueno Me ha asegurado un tiro Así que vamos a confiar en él por ahora Nos vamos a llevar el Bounty Este, a ver si no me saca nadie Pues sabía, tío Sabía que me iba a sacar la gente ahí Tengo dinero Voy a comprar mi clase, creo yo Voy a comprar mi clase aquí Me encantaría verlo Y matarlo del tirón desde aquí Pero bueno, vamos a comprar mi clase A ver si podemos Y no hay nadie por esta zona Dinero Vale Me tiran dos UAV, ¿eh? Seguido Vale, se están pegando ahí Supongo que el del UAV estaba cerca mía De todas maneras vamos a intentar llegar por aquí A ver qué podemos hacer Reconocimiento de bandera ¿Dónde, bro? La han matado Están en el parque de bomberos, tío Esta peña pegándose De verdad Otro Bounty Se ha llevado un tiro Vamos al Bounty Casi le pego en la mocha, tío Con el AX ¿Tengo tienda ahí? Sí Es que están ahí en el Y es que ese Bounty Me va a sacar a gente Que haya en los hangares Voy a usar un momento la tablet No voy a hacer que haya algún ratón Por esta zona Lo normal es que haya alguien En las casas de las ratas Y al fondo del mapa Pegado a la zona Que seguramente cuando coja este Bounty Me mandará para allá O eso O los del O los del parque de bomberos El objetivo de la recompensa Está identificando Oye, elimínalo Como llevo silencio mortal Voy a por él Voy a intentarlo sacar de la casa La MP7 esta me servirá Ojo, ¿eh? Esta Va a estar en la casa grande ¿De acuerdo? No lo veo A ver, tampoco me puedo secar mucho Debería comprar un nuevo Bounty Para venir a por este pavo Asomate a la ventana Por favor Ojo Ojo Vale Vale U.A.V. Enemigo encima Gata El objetivo de la recompensa Ha caído Ay Bien hecho Vale Tengo que ir a tienda Vamos para allá Tengo otro Bounty Voy a lutear Voy a lutear El del coche ¿Vale? ¿Está en la ventana? ¿Dónde? 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 U.A.V. Enemigo encima No, tío No Vamos por él Tiene sus clases Ese pavo Vale 48 metros Delante 47 Delante No, no No sé dónde está, tío Vale Una entrega de armamento Viene de camino No, no, tío Dame un segundo Dame un segundo Que me cubra aquí Otra vez igual, tío No puedo jugar así, tío No puedo jugar así No puedo estar jugando así, tío Gana esta lucha y volverás a la primera línea Pero si pierdes, se acabó Rótalos o toma el objetivo No puedo, tío No puedo estar jugando así, tío No puedo No puedo intentar matar a uno con el sniper Cuando me está disparando otro por detrás Voy a coger mi clase Quiero Quería coger la vieja Quería coger fantasma, tío Eso puede ser que matamos al coche Acabo de escuchar un tiro de sniper Aquí va a estar Dame una chapa Vale El gas está en camino Dame una chapa Dame mis cosas, por favor Gracias Dame mis cosas y mi dinero Ahora me compré el paquete yo Para el fantasma y ya está Me he obcecado por matar a la tía esa Con el Con el AX Y otra vez me ha venido por detrás, tío Es la segunda vez que me pasa lo mismo Eh, tengo bounty Tengo un bounty ahí a la derecha A ver si lo podemos coger Hay tienda ahí a la derecha Puedes subir los bidones Gracias Thank you Otro paquete ahí, eh Este paquete Tengo otro bounty, ¿no? Tengo que ir a tienda, ¿vale? Me tengo que mover la zona A lo mejor me mata, ¿eh? Creo que muero, ¿eh? Creo que muero por la zona No hay vehículo Es F, ¿eh? En el chat No puedo comprar aquí, ¿eh? Me tengo que ir a la siguiente tienda Aquí no puedo comprar Como me para aquí muero O sea, tengo que llegar a la tienda del A la tienda de ahí De la estación de tren Es que no estoy seguro si llego o no Por eso lo digo Más que nada Yo ahí compro el paquete tranquilamente Pero Este rojo he quitado A ver Se ha puesto Me voy a comprar mi paquete Mi paquete para fantasma Un vendedor Aquí equipo terrestre Solicito vista aérea Aquí Falcon 3-0 Entrega de armamento Al camino Perfecto Perfecto Comisaría Primera rata Adelante El UAV no tiene combustible Volvemos para la avance Según ti que se queda afuera, ¿eh? Qué pena, tío Vamos a cazar A la comisaría Puede que haya gente por aquí, ¿eh? Vamos a cazar Al que está en el techito de la comisaría Ya estás muerto No sé a por quién ir ahora Voy a subir por aquí Espero que no me cacen por la espalda Si no, jefe Dame cositas que tengo por aquí Dinerito Sniper Pim, pam Todo listo Enviad vuelo de reconocimiento Ojo, tengo otro travieso Aquí Voy a ir Sí, sí Sí y no Voy a recargarle la X Me pongo en marcha El UAV no tiene combustible Volvemos para reabastecer Tengo un monte aquí, ¿eh? Lo marco He encontrado esto Por si lo necesitáis Muerto Voy a intentar coger el monte aquí dentro Esto es otra ratonera Vaya luz Vaya bu Vaya luz Objetivo de recompensa activo Acaba con él Vamos a por el SEM Pero quiero lutear a mi compa Y mi compa Pero hay que tener cuidado con el edificio SEM Que ahí había uno En la marca nada antes Que no me dispare, por favor Otro saquito grande de pasta Perfecto Máscara que nos llevamos Déjame cogerlo Que como me pego un tiro en la cabeza Me saturo, ¿eh? Bueno, lo tenemos en tiendas de montaña Deberíamos de ir para allá Aunque ahí Ahí queda alguien Os lo digo ya Ahí queda alguien en ese edificio A ver si me coge de aquí De... Del alto Ojo, entienda No me roben mi bounty Déjame llegar a mí Y matarlo El objetivo de la recompensa Ha caído Bien hecho Vale Estaba tocado, tío Estaba tocado ese tío O no tenía chapa O no se la ha echado Estaba tocado, tío No le pegas la mocha F por mí Todo listo Enviad vuelo de reconocimiento Aquí Falcon 3 F corporal Entendido El UAV inicia el sobrevuelo Aquí Falcon 3 Entendido A ver cómo va a estar Aquí Falcon 3 Vamos para allá Entendido El UAV inicia el sobrevuelo Cazando ratones Este hombre lo tengo De trincar subiendo Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube O cruzando Porque me da a mí Que va a cruzar Vale Tengo dos ahí Tengo uno en el hospital A este A este es el que tengo que matar Venga Volvemos para reabastecer Vamos a cambiar postura Vale A la tercera No ha estado mal He tenido que calcular demasiado La caída de la bala Pero bueno 200 metros No está mal Ese tiro Voy a tirar un nuevo Tengo mi coleguita Aquí Otro Ahí Este hombre Asomate al balcón Por favor Nos asoma al balcón Tengo uno saliendo de zona What are you? El UAV no tiene combustible Volvemos para reabastecer Muy difícil Tío Esa kill Muy, muy difícil Muy lejos Con el humo ese Pero voy a cazarle Vamos para allá Vámonos Este hombre sale En UAV El gas está en camino Se ha subido Tío Debería haberme quedado En montaña Un poco más todavía No sé yo Ahora está jugada Es que No tengo silencio mortal Si no lo hubiera subido Ese tío Tengo un edificio Aquí alto No sé cuántos Me pueden quedar Quizás Un minuto Ese tío se tiene que tirar De ahí A ver Yo lo que haría Era subir ahí Y de ahí Es lo que yo Es mi idea Sabe lo que te ve aquí ¿Qué hace aquí Se juega Tío Ese tiro es muy bueno Y aquí tengo otro Que tengo a mi coleguita El del rascacielos Pero voy a ir a por el bunti este El gas está acercando Trasladando zona segura Ojo que este se tiene que tirar también En breve Su misión es eliminar El objetivo de la recompensa Una entrega de armamento Viene de camino Ojo que tú vas a tener que cruzar En nada 20 segundos Y en la arriba También se va a tirar Que ese va a apurar más Pero a este lo voy a cerrar Le hubiera pegado Dos tiros de sniper Y lo hubiera matado Le hubiera pegado Dos tiros de sniper Y lo hubiera matado Ahora tienes que salir Ahora tienes que salir Amigo Se te come la zona Como no lo veo Que buena Que buena Esa tío La ha hecho muy bien Tío La ha jugado bien La ha jugado bien La ha jugado muy bien Este tío Ese tío Ese tío no es malo Os lo digo ya Tengo la jugada Tengo la jugada Por favor Eso está dentro No Eso no está dentro Allí En marcha Un segundo Un segundito Un segundito Un segundito Me ha asustado Me ha asustado Me ha asustado Me ha asustado ¿De dónde? Objetivo perdido Vale No sé dónde está tirado O sea Sé hacia dónde ha ido A ver cómo mato a ese hombre Tío Voy a verse contigo Estoy bien Estoy bien Marcando nueva zona segura Estoy muy bien No llego a ese techo Por ahí va a salir gente Cien por cien A ver Tengo la altura Me quiero subir a este techo Si cojo a este techo No creo que llegue a nadie Esta jugada es buenísima Esta jugada es muy buena Ojo Vale Se pueden subir a ese edificio Pero yo estoy dentro A no ser que se me suban ahí Si se me suban ahí No sé ni cómo se sube La verdad No sé ni cómo se sube Tendré que tener gente Por debajo y todo A ver Descierre El gas avanza Nueva zona segura Localizada El gas está avanzando Lo que se me suban ahí No sé ni cómo se sube No sé ni cómo se sube No sé ni qué No sé ni qué Nueva zona segura localizada Me queda uno, ¿eh? Está debajo mío GG No me dejaba rematarlo, tío Muy buena GG Relaxing, relaxing Hemos ganado, ¿eh? Con el AX y con la Grau 110 Vámonos Está muy bien, ¿eh? Esta partida está muy, muy bien Aunque se nos ha complicado un poquito Al comienzo ahí en Bonjar Intentando matar a ese con el Sniper Pero bueno, al final hemos remontado Y bastante bien, ¿eh? 13 kills Not bad No está mal No es mi récord Pero bueno, son más de 10 kills Y una partida de más de 10 kills Está muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!